Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva. Fiancor, garantías para alquilar. Más accesible para el inquilino, más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¡Gracias! 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 inmobiliarias. Lindo sábado, vamos a presentar al equipo, hoy nos está faltando Sergio que también está con problemitas tantos, así que bueno, esperemos que pronto lo pueda solucionar también. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, acá estamos hoy, nunca tengo estos problemas, hoy me pasó que estoy de viaje, como ven, en un lugar casi público, así que estoy con el barbijo, en cualquier momento me tengo que poner el barbijo cuando entra gente, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Así que ahí está, hoy tenemos un invitado especial, yo no lo veo en la pantalla, estoy desde el celular y es la primera vez y me recuesta, pues no veo a nadie, solamente al que habla. Hoy lo tenemos a Iván, que es un desarrollador de Pinamar, corredor matriculado, y ¿nos ves Iván? ¿Estás ahí? Sí, sí, perfectamente. Ah, bueno, acá estamos, ahí te veo, bueno, Iván, buenas tardes, Buenas tardes, presentate, presentate, el disruptivo inmobiliario. Sí, exactamente, exactamente. Contanos un poquito, contanos un poquito, ¿qué es lo que vos estás desarrollando en Pinamar? Bueno, en Pinamar tenemos cuatro productos, que esos cuatro productos, digo productos porque hay una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte, son productos de toda índole, de todo tipo de valores, en diferentes ubicaciones, y me encanta ponerle puntaje a las cosas como para hacer una referencia, ¿no? Tenemos un producto estándar llamado la Argentina, estamos desarrollando en estos momentos la Argentina 2, tenemos un edificio de 20 unidades en zona duples de Pinamar, unidades de 2, 3 ambientes, en el rango de los 86.000 dólares a los 96.000 dólares. Es un muy buen precio, es un muy buen precio, para lo que está en la zona, estamos en un precio muy competitivo. Estamos en un precio competitivo, adres son unidades pequeñas, marqueteñidamente, le digo, teptos de playa, no son departamentos a lo mejor pensados para vivir en forma permanente, son departamentos a lo mejor de dos ambientes, en el rango de los 38 metros cuadrados, y los tres ambientes en el rango de los 52 metros. Está pensado en esa semanita que a todo el mundo le gusta disfrutar, esa semanita de renta o de placer, y bueno, ahí está en ese rango de valor, y por supuesto en la Argentina 2, antes hubo en la Argentina 1, y cada edificio que hacemos ya hay un showroom, o sea, ya hay una experiencia anterior como para poder mostrarla, ¿no? O sea, y para no exagerar ni disminuir, decir, esto es Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, por otro lado, estamos con nuestro precio más fuerte, que es los Positives Tower, hicimos el Positives Tower 1, en la entrada de Pinamar, la entrada de Pinamar es denominada Pinamar Hollywood, en la avenida Bunge, hicimos el Positives 1, que ya fue entregado por 42 unidades, Positives 2, que fue entregado por 42 unidades, y ahora estamos en plena construcción de Positives Tower 3 y 4, que son 54 unidades funcionales, con todo tipo de amenities, ¿no? Los amenities de lo que uno diga, o sea, hay, estamos en otro rango de valor, en otra ubicación, otro tipo de edificio, pensemos en dos ambientes en el rango de los 120.000 dólares más cocheras, y un tres ambientes en el rango de los 190.000 dólares más cocheras. Como tercer producto, ¿qué deseo? ¿Cuál es? No. Ah, está bien, cambié de cámara. Ah, perfecto. Como tercer producto, tenemos Status, que es el producto más fuerte, de más categoría, que tenemos, no es el más masivo, sino la categoría, ya estamos hablando de Bunge y Libertador, acabamos de entregar Status 1, y ahora venimos en Status 2, justo Bunge y Libertador, donde estaba Paxapoga del Mar. Antes, el Status 1 era donde estaba Status, y conoce Pinamar, y el Status 2, al lado, o sea, la esquina más importante de Pinamar. Y bueno, nuestro cuarto producto son los Positive House, hacemos casas, hacemos casas y las estamos vendiendo en Pozo, y cuando te dije que me presentes como disruptivo, Valeria, más allá de la variedad de productos que tenemos, y somos muy apasionados en lo que hacemos, que hay para todo público, la disrupción está en la forma de pago, en la forma de publicitar, en la forma de motivar a los colegas a ser parte de todo esto. Y bueno... Ahí está la parte más linda y más llamativa para todos los colegas. A ver, la parte es, a ver, ¿cómo incentivamos a los colegas de que pueden vender este producto y pueden seguir ganando lo mismo de siempre, sin ningún problema? No hay competencia, sino compañerismo. Totalmente, no hay competencia, sino compañerismo, y me gusta mucho la palabra competencia, en vez de competencia, o sea, la colaboración entre competidores. Reemplazamos la M de la CON, sí, por otra O, perdón, por la P, y hacemos competencia, ¿no? O sea, colaboramos entre todos. ¿Sabes qué? Antes de ser desarrollador, primero tuve la inmobiliaria. Y la inmobiliaria, que se llama Iván Renquine, y la misma inmobiliaria, que tiene 14 años, se especializó desde el día número uno en la venta de unidades de funciones en Pozo. Entonces, nuestro principal cliente fue primero el desarrollador y después los inversores en Pozo, y aprendimos un montón de cosas buenas de los desarrolladores, y también aprendimos de que lo importante que es que la inmobiliaria confíe en el desarrollo, o sea, confíe en el desarrollador. Y cuando decido volverme desarrollador, No te olvidaste de las raíces. Exactamente. Primero tuve la inmobiliaria, que la sigo teniendo, con cuatro oficinas, muy contento, pero qué importante que es el martillero a la hora de proyectar un desarrollo, qué importante es que el martillero confíe en que el desarrollo se va a hacer, confíe en que el desarrollador pagará los sonarios que corresponden, confíe en que no vayan a ser puenteados, etcétera, y todas las cosas que todos los martilleros sabemos que nos suelen pasar. Que no sucede. Sí, por más autorizaciones de venta que hagamos firmar, que nadie tiene ganas de estar mandando cartas de documentos, reclamando cosas, y bueno, y saben que en los principios de esta desarrolladora, que se llama creadora de ideas, convivían la inmobiliaria y la desarrolladora, y siempre con el espíritu de compartir. Un día me di cuenta que mi inmobiliaria, que humildemente es muy fuerte en la venta de unidades funcionales en ese pozo, vendía solamente el 25% del producto que nosotros estamos fabricando. Les cuento que en ocho años hemos hecho ocho torres en Pina Má, estamos hablando de más de 230 unidades funcionales, y mi inmobiliaria, que fuerte, no tenía esa capacidad de vender todo, y no la tiene, entonces dije, bueno, siempre compartí, ¿no? Y dije, el 25% lo vende mi inmobiliaria, y el 75% lo venden las inmobiliarias amigas. Y lo que hice es, inmobiliaria mía, usted no trabaja mal, le digo, ¿verdad? Usted, no, a mi inmobiliaria, ahí está un costado, ¿sí? Puede vender, por supuesto, pero le saqué de las obras que hacemos, y siempre estamos con tres, dos, cuatro obras a la vez, no hay cartelería alguna de la inmobiliaria nuestra, las gráficas que hacemos, no hay cartelería, a la participación nuestra como inmobiliaria, porque el objetivo es seguir desarrollando, apoyando, por inmovidades amigas, que tengan ganas de trabajar, y las ganas pasen, no solamente por la moda del arte, sino por pagar buenos horarios, y por sobre todo, por facilitarle las propuestas, por facilitar el muestreo de las propiedades, y es por eso que nosotros tenemos cuatro oficinas, ¿no? Una en Capital, una en Madaria, y dos en Pinamar. Bueno, en Pinamar hay una oficina que ahí en la martillera se llamaba Miriam Gómez, donde su única función, pero no tiene otra función, es contener a la inmobiliaria amiga. Esa es su función, esa no vende, esa lo que hace es recepcionar a las inquietudes de las inmobiliarias, actualizar la nube con todos los productos que tenemos, siempre tenemos más de 100 unidades a la venta, informar, pasar la documentación que la inmobiliaria requiere, encargarse de que la inmobiliaria amiga firme la autorización de venta, es una autorización de venta no exclusiva, pero autorización de venta en sí, no trabajamos con inmobiliarias que no quieren firmar un pacto, un acuerdo, porque la verdad que siempre participo de reuniones, de asumo o personales, y yo me muero si una sola inmobiliaria dice que no le reconocí medio punto, un punto, cinco puntos de algo pactado. Por eso, atrás de mi informalidad, hay mucha formalidad en los papeles, en todo sentido, en la relación con la inmobiliaria, invito a inmobiliarias del país a vender Pinamar, por varios motivos. Uno, Pinamar es una marca, Pinamar es una marca y a la gente le gusta esa marca y una inmobiliaria de Rosario, de La Plata, de Capital, le puede ya interesar. Como le queda viejos, le queda 200, 400, 600 kilómetros, tenemos tanto en Capital, está Sandra Ramírez, Martillera, reuniéndose con las inmobiliarias de Capital, para ayudarlas, y en Pinamar, la martillera Miriam Gómez, también trabajando, haciendo ese trabajo que es contener, es mostrar la propiedad por el martillero que tiene su inmobiliaria a 400 kilómetros. Básicamente, la cooperación, es el martillero que coopera y no te va a pasar, solo te va a ayudar. Totalmente, las inmobiliarias que trabajan con nosotros tienen derecho a publicar donde quieran y si está manejando la gestión con alguien puntual, nos pasan nombre a apellido del comprador y si el comprador va por otro camino y el martillero con tiempo avisó de que estaba manejando eso, se lo va a respetar. Nosotros necesitamos de las inmobiliarias y hemos hecho una ecuación de que si esas 36 inmobiliarias hacen simplemente simplemente una venta cada tres años ¿escucharon lo que les dije? Una venta cada tres años nosotros construimos un edificio por año. ¿Entienden? Si la inmobiliaria es amiga, miren que pesimista el cálculo, ¿no? O sea, bueno, y mucha contención, mucha seriedad, mucha formalidad, evitar que tengan que viajar el martillero y después el sistema de pago de honorarios es disruptivo y diferente. Hemos armado un sistema llamado 654 que hoy se llama 654-321 pero bueno, inicialmente se llama 654 donde les doy un ejemplo si la propiedad vale 200.000 dólares ¿sí? Y el uso y costumbre nuestro o las formas que proponemos al aire inicialmente de 30% al boleto y 36 cuotas y la inmobiliaria logra esa operación perfecta sin negociación que es raro, ¿no? Pero bueno, no hubo negociación a lo mejor la negociación pasó por decir si en vez de 36 cuotas pueden ser 48 en vez de 30% de los boletos pueden ser cosas de cambios mínimos si la inmobiliaria logra una operación brillante nosotros le pagamos a la inmobiliaria el 6% de honorarios el 6% ¿sí? si hay descuento el descuento el descuento por 10 puntos pagamos el 5% si hay un descuento pornográfico y ese día es ahora necesitamos vender viene alguien ¿cuánto vale? tu porquería me dice 200.000 dólares bueno te pago 150 y ese día porque necesitamos el dinero que a veces nos pasa vendemos bueno ahí pagamos el 4 ¿qué pasa? si ustedes dicen Iván y esta es la parte más interesante de todos que es la que más quiero desarrollar Iván tengo a un comparador que tiene un restaurante en caballito ¿sí? te quiere entregar 10.000 dólares de tickets para comer al restaurante te quiere entregar una Audi Q5 modelo 2013 que vale 20.000 dólares te quiere entregar a la suegra cotizada en 1.500 dólares ¿sí? ahí estamos duros la cotización esa de verdad de verdad señores señoritas oyentes nosotros agarramos cualquier cosa como parte de pago hasta el 50% de valor de lo que nos están comprando cualquier cosa cualquier cosa ¿sí? no le tenemos miedo a tomar cosas como parte de pago no somos reventa de autos con todo el respeto a la reventa de autos no es que lo nuestro vale y lo del otro no vale tomamos las cosas al precio de mercado ambicionamos que la inmunidad amiga nos diga mira te quiere entregar un ambiente destruido en 11 entonces yo le digo ¿cuánto vale? y que la inmunidad amiga me dice para el dueño para el dueño vale 55 para mí vale 45 ¿no? bueno que me diga eso así que sé donde estoy jugando entonces yo digo vos le dijiste cuánto vale lo mío sí bueno vamos a tratar de conformarlo y vamos a intentar tomarlo al precio que el dueño a prosquería obviamente que si era 55 contra 35 vamos a negociar estamos complicados pero pero saben que el espíritu las ganas la forma vendemos mucho hacemos muchísimo por ese por esa forma de trabajar de por un lado motivar a las inmobiliarias y por otro lado agarrar cosas como parte de pago les cuento una intimidad nadie pero nadie nadie me viene a comprar con dinero a mí nadie y tampoco me compran por bonito ni por simpático ni por tener el mejor producto no creo tener el mejor producto creo tener diversidad de productos creo tener productos 7 puntos 8 puntos 9 puntos porque el 10 no existe ¿sí? y ser hiper abierto como desarrollador nuestro eslogan es somos fáciles ese es nuestro eslogan de verdad tomamos cosas en cualquier lugar del país si tiene que ser Uruguay Uruguay el otro día nada un martillero que creo Valeria que estuvo en la reunión que vos te estuviste con nosotros me olvidó el nombre qué tonto bueno ya se me aburrí bueno nada me trajo un lote en un barrio en Punta del Este si el barrio se llama me agarraron un sábado algo algo de design no sé cuándo ni lo conocí ni fui bueno le dije ¿cuánto vale el lote señor? 130 mil dólares claro averigué un poquito por entrarme más o menos estaba estaba 110 bueno la cuestión es que que se lo tomé como parte de pago y la persona terminó comprando tres argentinas que es el producto más económico que tengo ¿sí? terminamos haciendo una operación de 320 mil dólares agarrando un lote en 130 que jamás conocí ¿de acuerdo? en plena pandemia y nada y el martillero se llevó los sonarios correspondientes ¿sí? y cuando hay permuta hasta el 50% de valor los sonarios como bien expresan las autorizaciones son del 3% y nada la hacemos fácil realmente la hacemos fácil ¿entendés? ¿y qué hacemos después con todas esas propiedades que tomaste? ¿también están para compartir? también están para compartir y nuevamente nuevamente las vendemos de la misma forma ¿sí? no hay afecto nosotros tenemos afecto sobre las personas no tenemos afecto sobre las cosas ¿sí? las cosas son para ser vendidas y agarramos ese lote de punta de éste que a propósito ya lo hemos vendido ¿sí? siempre lo que agarramos nuevamente lo abrimos a la permuta parcial a la permuta parcial a la financiación ¿sí? hace unos años agarré una casa en una villa en Quilmes en serio una casa en una villa en Quilmes agarro cualquier cosa en que esté bien de papeles ¿sí? si bien estaba en una villa estaba bien de papeles ¿sí? valía 55 mil dólares bueno averigüé cómo se vendía la vendimos en 13 mil dólares y 42 cuotas de mil con posesión inmediata ¿me entienden? o sea eso da la posesión rápida a mí alguien me plantea necesito un montón de cuotas y la quiero a la posesión ya me cubro un poquito con los papeles y vendo me decís Iván mi cliente es agenciero de autos y quiere pagar todo con autos se analiza la idea es permuta parcial hasta el 50% pero también escuchamos permutas por más del 50% o permutas totales las analizamos también y va cambiando el sistema de honorarios también ¿saben qué? hemos tomado como parte de pago después no se dio hemos tomado como parte de pago un avión no se dio porque había que gastar 250 mil dólares para hacerlo despegar porque tenían problemas de motor pero bueno son anécdotas y saben que este sistema además de ayudar muchísimo en estas épocas de revoleo da para hacer operaciones muy pero muy grandes ustedes me dicen Iván tengo un amigo que tiene un hotel ¿sí? y no lo pueden vender lo tienen en mente hace 10 años y no lo pueden vender ¿cuánto vale el hotel? no sé un millón bárbaro lo tomás ningún problema la consigna es que me compre por dos millones ¿entienden? yo se lo tomo tiene una isla tiene un hotel tiene un campo tiene un avión no hay ningún pero ningún problema mientras esté en precio loco de mercado Alejandro me ibas a decir algo no te quería primero se escucha no digo porque viste ando con unos problemas tengo yo también la verdad que lo vamos a escuchar ahora está bárbaro te estoy escuchando la verdad que estoy tomando nota de todo lo que decís y la verdad que está bueno porque el hecho de ser disruptivo como vos lo mencionás y dar varias posibilidades no solamente hacer el corredor en el tema de honorario sino tomando varias opciones de pago creo que eso te da también un empuje extra al tema de la venta ahora te pregunto dentro de toda esa disruptividad que vos tenés que podés aceptar una serie de cosas a cambio o situaciones o lo que fuera terrenos como decís vos autos aviones lo que fuera en parte de pago ahora te pregunto en líneas generales primero cómo está el mercado en la costa punto número uno hoy si está la venta reactivándose y por qué te lo consulto en capital obviamente en la ciudad de Buenos Aires estaba bastante parado o sea bastante planchado como digo yo siempre que una cosa se hace siempre y cuando esté en precio pero también te lo consulto porque el tema de la pandemia y la no posibilidad de viajar ahora por ahí volvió a darle un poco de auge al tema de la costa atlántica y bueno como vos estás en Pina Mar y en otros lugares de la costa te consultaba cómo había repuntado o no en este momento la venta en esos lugares Alejandro te contesto en forma compuesta te voy a contestar primero como inmobiliaria no como desarrollador ¿sí? porque como desarrollador en la forma que vendo entre nosotros así cualquiera vende y no importa las épocas ¿sí? o sea entonces si yo de verdad humildemente o sea en la forma que vendo con revoleo no importa si el dólar está a 180 si está a 110 no importa si si hay pandemia o no hay pandemia pero pasamos más al objetivo y no a la exageración de mi forma disruptiva de trabajo vamos más a contestar tu pregunta de cómo está la costa ¿te parece? dale y te lo digo ahora desde la inmobiliaria ¿sí? que nosotros tenemos inmobiliaria tenemos mucha gente trabajando bueno la pandemia y que no me odie la gente de capital la pandemia fue lo mejor que pasó en los últimos cuatro años a nivel inmobiliario adjudico eso a dos motivos un motivo es totalmente filosófico la gente estuvo encerrada o está encerrada más estuvo que está estuvo encerrada mucho tiempo gente de un nivel adquisitivo de clase media mejorada clase media alta encerrado con dinero en el banco dinero bajo el colchón diciendo che no voy a volver a viajar voy a volver a darme un gusto a la gente le hizo un clic esta pandemia de estar encerrado y empezaron a decir hay que vivir el hoy hay que disfrutar la vida y es en ese vivir hoy disfrutar la vida muchos que viven en capital dijeron ¿por qué no nos vamos a un chascomú? ¿por qué no vamos a un pinamar? ¿por qué no vamos a un tandil? ¿por qué no buscamos lugares de más tranquilidad de más paz? y bueno y lo vimos de una forma pero impresionante en redes sociales en el teléfono durante toda la pandemia de verdad que hemos hemos un poco más que duplicado las ventas en los últimos cuatro años en lo que fue pandemia desde marzo a abril hasta el día de hoy porque la gente empieza a dar ese gusto por un lado y por otro lado es por un lado matemático que el dólar haya cambiado de 60 barra 80 a 160 ayudo a que le podamos demostrar al propietario de que antes construir hace dos años construir hablábamos de 1100 dólares el metro después bajó a 900 después bajó a 700 y hoy estamos construyendo hoy se está construyendo por 500 dólares el metro y no puede ser que las propiedades sigan valiendo lo mismo y eso que el dólar es dólar no estoy de acuerdo entonces al propietario que tenía su inmueble tasado en 100.000 dólares lo hemos llamado por teléfono de la inmobiliaria lo hemos llamado pero así a todos y le dijimos propietario vi lo que pasó con el dólar vi lo que pasó con el costo de la construcción bueno le informamos que si quiere realmente vender lo suyo deberíamos ajustar el valor entre un 25 y un 30% por debajo en dólares todos los propietarios lo entendieron ¿cómo? sí todos los propietarios lo entendieron no necesariamente lo aceptaron logramos con ese llamado telefónico muy fuerte y con la directiva a la gerencia de la inmobiliaria la directiva fue el propietario que no acepte que no lo acepte en ningún sentido con mucho respeto le vamos a decir que nos hacemos un costado bueno ¿cuál fue el resultante? un 25% de los propietarios se ofendieron se ofendieron y dijeron el dólar es dólar y lo perdimos como cliente ¿sí? otro 50% lo entendieron pero no lo aceptaron del todo y dijeron mira un 30% no pero un 15% podemos bajar y otro 25% dijeron bajemos un 30% bueno los que bajaron un 30% y algunos que bajaron un 15% 20% vendieron y saben que un lote en Pinamar históricamente se pagaba un lote en el rango de los 70.000 dólares hoy hay lotes en Pinamar desde los 42.000 a los 55.000 dólares hay un montón nunca hubo hay un montón estamos vendiendo lotes a lo loco vendemos 6, 7, 8 lotes por mes ¿sí? los lotes se están vendiendo muchísimo ¿por qué? porque están económicos y porque construye está barato y después también vendemos mucho unidades en pozo no es un tema de precios sino un poco en nuestro aporte en sí ¿no? pero nos ha ido bien Alejandro pero no nosotros a todas las inmobiliarias de acá de Pinamar bueno antes de seguir vamos a pasar una pausa porque como decimos no solo del corretaje vivimos también tenemos nuestros auspiciantes que como bien saben nos auspicia Fiancor garantías para alquilar así que nos vamos un chiquitín a la pausa y volvemos en nada estamos otra vez de vuelta con Iván que nos está contando toda la actualidad de Pinamar Fiancor la fianza de los corredores inmobiliarios una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva Fiancor garantías para alquilar más accesible para el inquilino más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios conocenos ingresando a fiancor.com.ar bueno ya volvimos y como siempre nos sigue acompañando Iván y Ale tiene algo para contarnos de lo que ha sucedido este miércoles no sé si recuerdan que el sábado pasado los habíamos invitado a la marcha en la puerta del Tribunal Superior de Justicia para ver si se despierta con la 58-59 a ver qué es lo que está pasando qué referencia nos podés contar Ale bueno vale en principio la satisfacción de que hubo colegas los mismos de siempre y alguno más que se ha sumado a la manifestación que fue en forma pacífica que fue autoconvocada donde realmente pudimos expresar al Tribunal Superior de Justicia la necesidad que tenemos de darle una respuesta a este amparo que presentamos hace ya más de tres años y que realmente está muy lenta el fallo donde los colegas estamos necesitando en la ciudad de Buenos Aires que se expida yo digo lo mismo o sea si es positivo el fallo si es negativo bueno pero que por lo menos se expida si es positivo obviamente lo celebraremos si es negativo seguiremos trabajando para que dar vuelta la sentencia pero en el último escalón que nos quedaría por pelear pero la realidad es que necesitamos que se esté expidiendo hubo mucha gente la verdad que fue pacífico como te decía hubo vehículos hubo gente de a pie todos obviamente como se había puesto en la consigna vestidos de negro creo que nos escucharon o sea gente por lo menos sabía creo que el reclamo fue productivo creo que es necesario también también necesitamos que se sigan sumando mucho más colegas a cada manifestación que hacemos porque estamos viendo que el hecho de la demora en el fallo en la ciudad de Buenos Aires también está trayendo como consecuencia aparejado el hecho de que lo están trasladando al resto y al interior del país como hablamos en otros programas intentando trasladarlo en Córdoba intentarlo trasladarlo en Río Negro en Santa Fe entonces creo que es importante también que el tribunal se termine expidiendo y que nos termine dando ese fallo que tanto estamos necesitando y donde tantos colegas de la ciudad de Buenos Aires que no tenemos la suerte que hoy por hoy tiene Iván en el tema de las ventas que hoy por hoy muchos colegas de la ciudad de Buenos Aires viven de los alquileres viven de lo que es el alquiler nuevo o de lo que es de una renovación entonces están necesitando obviamente esos ingresos que se vieron cercenados en un 50% a su vez también impedidos de poder volver a firmar por el tema del DNU que sigue vigente hasta el 31 de enero entonces lo que veo como positivo es la convocatoria que fue ya te digo mismo de los corredores inmobiliarios de a pie y lo que veo es muy 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 positivo es el compromiso de todos primeramente también agradecer a uno de los ideólogos de esta marcha que fue Daniel Ipovich que se puso al hombro todo obviamente también después Lili Ferraza que también estuvo atrás de esto Adriana bueno y mucha gente más que la verdad que pusieron en el anonimato mucho corazón mucha fuerza mucho espíritu muchas ganas y bueno y esperando obviamente que nos termine el fallo dando la razón pero bueno principalmente que se termine expidiendo bueno en el resumen de alquileres Iván ya sabemos que los alquileres no son tu fuerte vos no haces alquileres en tu inmobiliaria pero como ves a ver primero antes de empezar todo esto que contaste de las ventas cualquier corredor de provincia de capital todos los que nos están mirando se puede te pueden llamar y decir yo quiero vender tus propiedades totalmente que sí totalmente esa es la idea bueno la idea es que cualquiera que nos esté escuchando ya sabe que como venimos complicados con el tema de los alquileres anuales que estamos como digo haciendo pianito con la mano esperando que suceda algo que nos dejen otra vez volver a trabajar tenemos esta posibilidad con Iván de decirle a Iván a ver podemos hacer negocios vamos a cobrar honorarios con Iván pero ¿cómo ves Pinamar? ¿cómo viene con los temporarios que no que vos no haces pero que ¿cómo se ve en el resto de los colegas en el movimiento de la gente que ya entran los propietarios no los turistas pero si los propietarios ya entran a Pinamar ¿se está viendo movimiento? bueno todos sabemos que esto del coronavirus ha generado una suerte de grieta entre los que se cuidan mucho y los que no se cuidan tanto también esa grita pasó de nuestros colegas ¿no? o sea habían colegas que eran pro temporada y otros diciendo que era una barbaridad porque tengan en cuenta de que acá tenemos la suerte somos cuarenta y pico mil habitantes y que contamos los contagiados así con las manos o sea ya no son con las manos ¿no? pero realmente no hay punto de comparación la cantidad de muertes la cantidad de contagios con los que ya está entonces la llegada del turista a muchas personas teniendo en cuenta que tenemos un solo hospital con doce camas ¿sí? pues tenemos doce camas de total nada entonces fue todo un tema ver si había temporada no había temporada bueno por suerte en forma de pensar yo soy de los que piensan que tenemos que empezar a naturalizar todo esto bueno hay temporada recién hace quince veinte días que se dijo al aire y recién el primero de diciembre la gente puede entrar a Pinamar ¿sí? en forma libre hoy pueden entrar solamente los propietarios eso de lo legal en verdad se puede entrar un poquito más que eso pero bueno básicamente esa es la información que se da bueno si se están haciendo alquileres no te voy a decir se están haciendo lo loco pero se están haciendo desde mi visión optimista creo que va a ser una temporada larguísima ya hoy noviembre los propietarios están todos acá porque no podían venir ahora los dejan venir diciembre ya hay reservas para diciembre jamás hubo reservas para la primera quinchera de diciembre bueno en serio se están tirando por tres días por cinco días por siete días por lo que sea pero se están tirando diciembre los precios están altos muy altos hay una suerte de aprovechamiento normal del argentino especulativo de que al estar cerrado la frontera con el Uruguay es muy normal que el público de Pinamar vaya desde el 20 de diciembre al 12 de enero 13 de enero a Punta del Este y el 15 de enero a Pinamar es un clásico de siempre bueno este año va a estar acá lo sabemos gente que iba a Estados Unidos gente que iba a Brasil gente que iba a Uruguay van a estar acá y bueno obviamente eso pasa a ser especulativo y bueno los precios que estamos cobrando digamos que son rozan los pornográficos pero bueno la gente lo está pagando se enojan un poquito por los precios pero bueno la gente lo está pagando y mi visión es que va a explotar mal desde el primero de diciembre hasta hasta marzo inclusive cosa que no es normal ojalá ojalá que no haya que hacer que no haya un retroceso de que haya que cerrar la frontera ojalá que no pase ese es el único miedo que tenemos todos y bueno armado algunas cláusulas coronavirus para ver bueno qué pasa si la guerra coronavirus qué pasa si esto si lo otro para ver si se le devuelve el dinero no se devuelve un montón de variantes que dan al miedo de estar alquilando así por 15 días una semana o un mes contesté más o menos sí visto en tu en tu diario gente que era al que era inquilino de siempre que hoy dice bueno se acabó ya me quiero comprar mi departamento y quedarme ya ser el propietario no residente pero ser el propietario porque esos precios que están hoy me pagó la cuotita bueno hay hay muy hay muy buenas intenciones por supuesto a la hora a la hora del cierre es lo más difícil que hay unas intenciones y invertimos dos pesos con cincuenta en redes sociales y está de verdad que tenemos la suerte hoy hoy somos cuatro los que estamos contestando la demanda invirtiendo muy poco en redes sociales tenemos pero por compra veintidós veintitrés consultas diarias ¿me gustó? hay mucha hay mucha intención es una intención media light es es ganas de disfrutar bueno a la hora la verdad bueno hay veintitrés consultas a lo mejor potenciales compradores reales es el diez por ciento pero un diez por ciento o sea tener dos consultas buenas por día es un montón están de acuerdo conmigo ¿no? es un ánimo para todos que pueden vender este producto de verdad y y no soy yo nos pasa a todos no es que estamos con tres cuatro situaciones de gol por semana ¿sí? es mucho es mucho ¿no? o sea y bueno contentos está mal lo que digo pero si me dicen ¿dónde hay que firmar de seguir así con pandemia? firmo ¿no? o sea que no me escuchen otros que están perjudicados ¿no? pero pero bueno mirando del lado económico del lado comercial desde que hoy nos toca a nosotros ¿no? o sea cosas que pasan desde desde este desde este puntito esto avanzado igual creo que pasa bastante en capital también ha pasado mucho de no ir a comprar con plata sino hacer algún cambio de propiedad por una más grande una con más balcón una con más patio un edificio que que esté que sea con una vista más al al parque que tenga una plaza en frente esas cosas se han dado creo que la mayor parte de las ventas que se han dado en capital fue cambio de propiedad más que compra de propiedad nueva Valeria esa sí saben que cuando nosotros como martilleros cuando saben que cuando tazo en serio cuando tazo ya es gracioso y aparte ya tengo un poco de eso voy a tazar una casa y la casa en mi cabeza vale 200 mil dólares así te digo un lute en un barro privado una camioneta y 100 mil dólares en efectivo así le digo pero ¿cuánto da? sí pero que ahí se sorprende un poco molesto el propietario porque quería que le diga 200 mil dólares y le digo técnicamente usted tiene un inmueble que vale 200 mil dólares vigiles estadounidenses pero nadie se los va a traer ¿sí? le van a traer un mix de cosas entre esos dineros ¿sí? bueno saben que a los propietarios los tengo un poco ya de alguna forma adiestrados saben que voy a ir con esa hay algunos que directamente no me eligen porque no le gusta que le diga las cosas en la cara directamente pero si no es es que nos estemos pasando el producto de inmobiliaria están tres meses conmigo tres meses con vos tres meses con el otro tres meses con el otro porque o ajustamos los valores o los ajustamos realmente y los actualizamos ¿sí? me encanta a mí cuando taso tasar en castellano ¿no? o sea una casa que me ha pasado variada 200 mil dólares el año pasado eran 12 millones de pesos ¿sí? ¿entienden que sería una locura que hoy sea 32 millones de pesos? sería una locura y así se lo dio al propietario digo propietario el año pasado haría 12 millones de pesos y no la vendimos entiende que ahora no son 32 millones de pesos ¿sí? ¿y cuántos son Iván? no bueno ¿por qué no pensamos en una idea de 150 mil dólares de 100 estadounidenses? ¿sí? ¿se lo digo así? ¿sí? y que me está matando no 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 150 mil dólares por 160 ¿sí? tenés como 25 millones de pesos y el año pasado tenías 12 nada más entiende un poco el jueguito pero es un jueguito matemático real a conciencia y y amparado también por el costo de la construcción que está publicado en todos lados por cuánto se construye hoy bueno de verdad que hacemos mucho lobby con eso y y bueno si el propietario está dispuesto a escucharte algo le queda ¿eh? algo le queda y por eso vendemos yo creo ahí Iván yo creo que ahí dijiste algo que es muy importante y eso es lo que también hoy por hoy está alejando el tema de las compraventas no por ahí en lo tuyo vuelvo a repetir en lo que es el desarrollo de lo que de lo que estás construyendo pero en lo que es el usado mucho de lo que lo que está ocurriendo por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y por lo que vos decís también en el interior y en la costa es el hecho de que no se validan los precios que hoy están porque los propietarios no están todavía firmes en la decisión de la quita de precios de ese 15 ese 20 o ese 30% yo coincido yo coincido plenamente que tiene que haber una reestructuración del costo de hoy del inmueble usado pero todavía no está el propietario yo creo convencido de decir bueno mira hoy por hoy si bajo este patrimonio en un 15 en un 20% porque por ahí lo que va a comprar o lo que tiene intenciones de cambiar no está todavía en esa quita o en esa baja de ese 15 o ese 20 que él estaría bajando en lo suyo entonces el tema de no validar los precios actualmente en el actual mercado post pandemia llamémosle si lo queremos decir de esta manera si bien ya venimos de 30 meses claro si bien ya venimos de 30 meses de parate en lo que es la compraventa del usado yo creo que lo único que nos puede o no que nos puede yo creo que lo único que va a terminar haciendo que bajen los precios es cuando se termina como decís vos cuando termina de ponerse el valor final del nuevo o de la estrenar entonces cuando vos empiezas a comparar lo que va a estar el nuevo a estrenar o lo que puede estar terminado y lo que está el valor del usado entonces va a haber tan poca diferencia que obligatoriamente el usado vacío sí tener que caer porque si no no va a tener comparación entre lo nuevo y lo usado yo creo que eso es lo único que puede terminar al propietario de reacomodarle el valor real vos creo que es lo mismo ¿verdad? Totalmente Alejandro sabes que ahora nosotros esto fue una idea en medio de la pandemia por el sistema de la naturaleza y por el sistema también de los números empezamos a a construir casas mi empresa no construía casas estamos haciendo casas muy pero muy marquetineras casas diseñadas dirigidas proyectadas por arquitectos donde hemos logrado hacer tres dormitorios principales en suite piscina y alximoderno todo alximoderno en 150 mil dólares en Pinamar estamos haciendo en estos momentos cuatro casas así después te voy a mandar algunas imágenes algunos videos y nada y el tipo que tenía su casa históricamente en la misma zona casa de 20 años 30 años y pretende venderla en 200 mil dólares sin piscina y con aroma viejo y con aroma viejo porque es así ¿sí? ese ese clásico chalet de Pinamar la dirigió a la vista techo de texas que a muchos les puede gustar de todo pero que ha quedado a lo mejor el concepto ha quedado un poquito en el pasado y y no han sido ni siquiera recicladas esas casas bueno el usado pasa a tener otro valor porque lo nuevo lo nuevo pensado ya de la mentalidad del desarrollador y de la mentalidad de que no le puedo ocultar al mundo mis costos o sea les cuento yo hago casas de 130 metros 140 metros son chiquitas o sea logro ahí tres dormitorios principales piscinas bueno lotes de 700 metros las estoy construyendo y vendiendo en 150 mil dólares y la empresa gana dinero o sea entonces no es que las venda al costo es mentira no las vendo al costo y ganamos dinero cualquier persona hoy tiene acceso al ver cuál es el costo 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 de construcción esa misma casa que yo vendo en 150 si quisiera el tipo se la hace y bueno tiene que venir controlar hacer conocer y a lo mejor gasta 120 entonces ¿cómo puede pretender un propietario porque es de él vender una casa de 20 años en 200 mil dólares o 250 mil dólares nos pasa todo lo mismo nos pasa todo lo mismo Iván porque el propietario todavía el que vende ese usado todavía le sigue poniendo que ahí está el trabajo del corredor inmobiliario o de la inmobiliaria le siguen poniendo ese valor afectivo de lo que le ocurrió o lo que vivió en el domicilio o en ese lote o en esa propiedad entonces bien como vos decís por ahí tenés una casa de 20 o un departamento de 20, 30, 40 años que por ahí no fue reciclado y está un determinado valor y cuando salís a ver lo que hay en pozo cuando salís a ver lo que está terminado está demasiado parejo entonces realmente ahí empezás a tener la disyuntiva y a la no convalidación de precios del usado pero ahí tenemos el problema el agregar lo afectivo el agregar está cerca de sí pero eso también está cerca de y es nuevo entonces creo que el usado va a terminar cediendo ante la presión del nuevo porque al bajar el costo de la construcción en gran parte en dólares obviamente casi no te digo a la mitad pero cerca entonces eso va a terminar sí o sí teniendo que modificar el usado es que el dueño el propietario del usado todavía evalúa el costo de su propiedad en dólar billete y hay que evaluarlo en precio de construcción el valor de construcción no en valor de billete igual yo creo que la Argentina es el único país del mundo donde tiene inflación en dólares porque hemos vendido departamentos en pozo hace 3, 4 años con él en 50 y hoy los quieren vender en 70 cuando ya es un usado y pasaron 5 años que los doy y tiene inflación en dólares está aumentado el precio en dólares no en el costo de lo que vale construirlo entonces tenemos esa disyuntiva de que el inmueble si bien siempre fue comparativo con el dólar billete hoy el valor del inmueble es el costo de la construcción no el valor del billete verde totalmente totalmente pero bueno nada estamos en Argentina estamos acostumbrados a acomodarnos siempre a los cambios en nuestro trabajo tenemos que ser trabajar un poco de psicólogo de relaciones públicas hacer lobby tratar de con cintura un poco de cintura explicarle al propietario cómo son las cosas y decirle propietario a ver vamos a tu casa tiene 30 años es hermosa tuviste tus hijos plantaste un árbol ahí todo si logramos venderla miren como estás el lote este vale 50 tenés 200 metros cuadrados construidos lo multiplicamos por 100 200 por 500 más 50 150 si logramos vender tu casa 150 mil dólares vas y te haces una casa nueva 0 kilómetros un negocio le digo te das cuenta no pero el año pasado valía 200 me entendés que si le vendemos tu casa vas y la haces nueva y la haces tan oscura y la haces tan vieja y la haces con conceptos nuevos vos te das cuenta que tus hijos propietarios no vienen porque los aburrís hoy es la era del tarquín y del paño fijo el lec de la piscina y la au del sacuzzi y vos estás con esa casa que decís que es recontra sólida con doble pared la dija a la vista techo de teja o sea que ya pasó de moda bueno nada y de verdad se lo digo con mucho respeto pero se lo digo con todas las letras y y nada y terminas entendiendo saben que no quiero aburrirlos pero tengo un concepto medio a lo mejor un poco lírico filosófico pero yo creo que la gente la gente de 65 años 60 años 70 años es una generación más grande que nosotros antes cuando se casaba cuando se casaba se casaba para toda la vida ¿no? la casa por 20 30 años el auto por 10 15 años la gente creía en Dios creía totalmente comprensiva ¿sí? bueno y los tipos fueron cambiando ¿sí? y hoy la casa la casa es por hoy la gente no se casa se junta por 5 años la casa por 2 años el auto por 6 meses dudan de Dios o sí o no entonces la gente empieza a vivir más el hoy y no está tanto que doble pared doble muro doble esto todo lo otro o sea hay un dinamismo mucho más fluido y ganas de cambiar y ganas de disfrutar la vida y si me casé con vos y no hay más onda nos damos un beso dividimos las cosas y nos separamos y ya no hay tanta tanta el que dirán y y sabemos transmitirlo desde lo filosófico a nuestro trabajo y motivar a la gente a cambiar a hacer un restyling a refrescarse y a cambiar y a comprar y a vender comprar y vender bueno nos va a ir muy bien nosotros y también vamos a hacer las necesidades ocultas que tienen nuestros clientes bueno le dije a toda velocidad un pensamiento que tengo de nuestro trabajo Iván y en el rango de compradores que tenés y en esa disruptividad con la cual lo practicas ¿dónde tenés más comprador? ¿en la gente como decís vos de 50 para arriba en la gente más joven de 30 ¿dónde ves el foco hoy que en mayor parte sería el comprador? Yo tengo un tip para dar eso si te está diciendo que tiene 23 consultas diarias por redes sociales es gente menor de 40 yo creo que la gente que está comprando compra si le es fácil comprar yo creo que la gente no está comprando un producto yo creo que la gente se está dando gustos por supuesto que es un público relativamente joven relativamente pero no es un público de 25 años es un público a lo mejor de 40 45 años pero insisto que en la clave de esta palabra que a algunos le gusta a algunos no la palabra está de revoleo creo que si uno promueve el revoleo va a captar un montón de clientes de todas las edades y bueno que creo que se está dando a nosotros nos pasa de que bueno tenemos como estoy desviando la pregunta tenemos como fuerte al comprador de la plata tenemos mucha gente de la plata tenemos mucha gente de Rosario tenemos mucha gente de Capital de Zona Norte ese es nuestro fuerte acá en Pinamar pero el que viene a Pinamar es de darse gusto de comprarse a lo mejor una Jeep Wrangler para andar en la playa y después se da cuenta que esa Jeep Wrangler para Capital no le sirve porque sabe por si esa Jeep Wrangler para la ruta no es la mejor y estaba buenísima para la arena y bueno le sirven ese gusto y si nosotros desde la inmobiliaria le decimos che entregá tu Jeep bueno le estamos sacando un problema de encima y le estamos diciendo bueno y ahora cambió por esto por esto por esto es un poco el espíritu que contagiamos y va para todo público va para todo público de verdad fuera que naturalmente contestando la pregunta de Alejandro si me animaría a hablar un 45 años promedio mucha segunda propiedad porque he leído en algunos portales que hay gente que se está queriendo venir a vivir a Pinamar sí sí hay mucha ilusión sobre el tema porque es todo un tema dejar las activas de allá esto lo otro hay mucha ilusión si bien soy positivo obviamente algunos se van a venir pero bueno que cada vez Pinamar tiene un turismo más de todo el año es verdad no sé si residente obviamente es marketing que hacemos nosotros diciendo se va a llenar de Pinamar no lo creo pero pero sí es una pequeña burbuja Pinamar donde la gente invierte y tiene una suerte de checa al portador no por eso le estamos prometiendo que invertís en Pinamar y vas a duplicar la plata porque es mentira pero bueno probar invertir en Pinamar es el dinero asegurado de mínima ¿no? y si aparte desarrolladores como nosotros te damos la facilidad de entrar fácil y meter a tu suegra como parte de pago les cuento una deuda que no me puse no me puse colegios de martilleros me metí en una denuncia mis colegas ¿sí? porque algunos colegas no me quieren por disruptivo no por mala persona sino por disruptivo me metí en una denuncia un grupo de colegas amigotes de acá por publicidad maliciosa porque puse que aceptaba suegra como parte de pago ¿en serio? y porque tomé una suegra como parte de pago la cotizó en 50.000 pesos hice un boleto de compra a la venta que se viralizó y bueno mira si movidas que no me quieren dijeron un festín tuve que ir al colegio de martillero y firmar que no aceptaría más suegra como parte de pago ¿no qué? convengamos que raro por eso que hicieron la dulce como era rarísimo esto me pasó esto me pasó si no lo estaría si no me olvida dejame que ya cerramos vale ahí te dejo el cierre dejame dejar como digo siempre dos avisitos parroquiales chiquitos uno para los hermanos inmobiliarios para Lean y Hernán y bueno y la maravillosa entrevista de Marcelo que tuve en ese programa la verdad Marcelo te felicito hermoso claro como siempre y la verdad innovador y le quiero mandar un beso grande a nuestra colega acá de capital a Elsa Albornoz que está pasando por un momento de salud delicado toda la fuerza y que seguramente se va a terminar recuperando así que un beso grande Elsa y bueno nos estaremos seguramente viendo pronto con una pronta recuperación bueno y vamos cerrando agradecemos a Iván que nos haya dado este momentito este momentito disruptivo en la profesión y todos los que quieran ya saben que los productos de Iván están disponibles para cualquiera que quiera colaborar en esta como siempre decimos cooperación que no es competencia siempre que trabajamos con colegas es unión y colaboración no es competencia entre todos podemos más y esta vueltita del revoleo nos sirve a todo propiedades donde tenemos de poder ofrecerla y poder volver a decir mira tu casita ¿sabes qué? si te compras en una en Pinamar podemos hacer ahí una vueltita y vemos de cambiar tu casa que hace mucho que la querés vender y te compras un departamento en Pinamar así que un saludo grande para todos nos vemos el próximo sábado chau y muchas gracias por acompañarnos comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina